Ven, te invito, cierra tus ojos. Respira profundo, inhala positivo, exhala todo lo negativo. Sonríe, estás respirando, estás vivo, abrázate fuerte. Quisiera decirte algo, todo va a estar bien. Después de Dios no existe nada más poderoso que nuestra mente. El mundo en tu interior crea el mundo en tu exterior. Y sí, todo está ahí. Nosotros somos quienes elegimos entre querer ser positivos o negativos. Vivir con ansiedad o soltar, dejar ir lo que no está en nuestro control. Vivir, no solo existir. Nuestro presente es lo único seguro que tenemos. La transformación constante es el fuego que debe de vivir dentro de nosotros. Paz interior, un viaje que no termina jamás. Seamos valientes, fuertes. Enfoquémonos en ser un mejor ser humano cada segundo que late nuestro corazón. No importa lo que hagan los demás, importa lo que haces tú. Nada es para siempre. Saldremos adelante. Es hora de apagar el miedo. Mejor busquemos la inspiración que está ahí. Contempla la belleza del color. Pero sobre todo, contágiate de amor en cada cosa que hagas. Nunca sabes a quién estás impactando. Por mi parte, trabajaré siempre con pasión. Piezas y colecciones que te alienten por siempre. Es una promesa. Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros. Tienes que confiar en eso. Tenemos una gran misión y si estás aquí es porque todavía no ha terminado. Nuestras vidas fueron paradas físicamente. Pero debemos elegir salir completamente transformados de todo esto. Construir un mejor futuro. Lo lograremos, juntos, luchando por una causa en común. Hoy y siempre. El amor. Procurar el bien, sin esperar nada a cambio. Está en nuestras manos hacerlo así. La distancia nos separó por ahora. Pero el amor siempre nos mantuvo vivos y nos sacará adelante. Hoy te pido que te cuides porque pronto seremos libres. Recordaremos los momentos más duros de todo esto. Y por fin nos veremos de frente para abrazarnos y decirnos... Te amo. I love you. Te amo. I love you. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Beijos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias.